Tiene que ver con el gobierno nacional, espero que sea una relación positiva. Entendemos que el presidente electo ha manifestado en distintas oportunidades su vocación de generar una dinámica constructiva a nivel nacional entre todos los aspectos que hacen la dinámica de los cultos que integran nuestro país. Inclusive en un rato más hay una ceremonia interreligiosa que se hace en la Catedral convocando a todos los argentinos independientemente de la fe que profesemos. Ha tenido una particularidad esta asunción que ha hecho justo una referencia a una festividad judía porque estamos en el marco de Hanukkah, entonces ha invocado lo que se celebra, esa festividad de la luz que recuerda como hace 150 años antes de Cristo hubo una lucha en donde es actualmente Israel, donde los judíos pudieron vencer a una situación imperial grecosiria y a partir de allí una lucha por valores y por la luz contra la oscuridad que fue invocada por él. Y la expectativa que tenemos en la comunidad judía, como todos los argentinos de bien, es que la presidencia que se da a inicio sea lo mejor para todos nosotros. Hay una cierta referencia en mi ley siempre a cuestiones que tienen que ver con lo religioso, cuando habla de la cuestión política, ¿es como que se está reavivando esta cuestión religiosa en el marco de lo político? Yo creo que es una cuestión particular del presidente electo, es una persona con mucha fe, es una persona religiosa, cuando juró como presidente, juró por los santos evangelios, no juró por Dios y la patria, o sea, no juró por la patria y el honor, o sea que hay una cuestión de fe de por medio. Y si hay una cuestión importante que lo moviliza que tiene que ver con aspectos que estudia el judaísmo, que son aspectos siempre positivos porque llaman al encuentro y llaman al diálogo, así que entendemos claramente que los aspectos de valores que surgen de religiones cuando llevan a un gobernante hacia adelante son siempre positivos.